En nuestro estudio virtual de medios de hoy enfrentaremos a Cayetana Guillén Cuervo, presentadora del programa Versión Española en la 2, y a María Patiño, colaboradora del programa Donde Estás Corazón, de Antena 3. ¿Conoces alguna de estas dos mujeres? Sí. ¿Quiénes son? Cayetana Guillén Cuervo y no sé cómo se llama, pero vamos, es del corazón, no de algo de esto. ¿Sabes en qué programa están? En la 2, creo, en un programa de cine, y está pues... ¿En qué? En donde estás ahora. ¿Y cuál os gusta más de las dos? ¿Cuál soleís ver más? Hombre, es evidente que está... ¡Sanchefugía! Sí, sí, lo otro es así como el mercado este de las verduras. Es un poco loca, se la hincha un poco la vena. Sí, creo que la voz. ¿Sabes cómo se llaman? ¿Sabes a qué se dedican? Sí, son periodistas, pero... ¿No sabes qué programa están haciendo? ¡Sanchefugía! Creo que a esta la veo algunas veces cuando hago a Zappin el viernes, creo. Creo que es el viernes, no sé cómo será el programa. ¿Y la otra? No sé si es en el mismo programa o... ¡Sanchefugía! No lo sé. En algún programa de estos de... Es que yo no lo suelo ver mucho, pero bueno... Afortunadamente estoy viendo a Zappin, pues algunos sí que... Pero no sé, no sé en qué programa. No sabía decirte. Las dos, María Patiño y Gemma Cuervo. ¿G Gemma Cuervo? Sí, Gemma Cuervo. ¿Y sabes qué programa están haciendo? Este, DEC. María Patiño tiene lo de DEC, claro. Esta no lo sé. ¿Este niño debe ser algo de cine? ¿El cine de noche o de roña? Esta no lo sé exactamente. ¿Sabéis en qué canal están sus programas? Esta está en el... La cena 3 o para qué es, ¿no? Pero este lo desconozco. No sé. La cena 3 está mal. ¿Cuál soléis ver más de los dos? Yo es que esta no la veo nunca, porque es que no termino nunca de ver una película. Entonces no me puedo poner a ver eso. Esta tampoco la veo demasiado porque me quedo dormida. Pero bueno, es que esta es que no la vemos nunca en una película entera, porque nos cansamos. Y por eso no la veo, porque hay muchas interrupciones. ¿Sabéis quién es bueno, no? Sí, hay muchas interrupciones en la película y claro que hay un momento que tocanse. En el programa de cine de las dos. ¿Usted lo suele ver? Algunas veces sí. Sanchez o sí que hay. Porque en los martes, bueno, hay un programa que me gusta que es Hospital Central. Y ese me encanta. Pero esta sí es buena. Es que es un encanto. Sanchez o sí que hay. Las cuerdas cuando se le ponen. Pero me gusta. ¿Cuál le gusta a Bar de las dos? Hombre, es que son distintas por completo. Esta es una gran actriz y esta es una gran periodista. Entonces, claro, me gustan las dos. Cada una en su estilo. ¿Señora, no la ha bautizado? ¿Hais hecho un bautizo civil? ¿Ayer o anteayer? Es esta, ¿verdad? Muy original lo del bautizo civil. Muy original. ¿Las conoces? No, no, no la conozco. ¿No te suenan de nada? Nada. ¿Sabéis cómo se llaman? Sí. María Patiño. Y esta, Eugenia Guillén Cuervo o algo así. Eugenia no sé si se llama, pero... Algo Guillén Cuervo. ¿Y sabéis qué programa están haciendo? Esta donde estás, corazón. Uy, otra no. No, otra no. ¿Lo soléis ver? ¿Os gusta? A veces. Alguna vez. Alguna vez. Sí, a las dos. ¿Quiénes son? Esta chica, una periodista de corazón. Y esta es la actriz Cayetana Guillén. ¿Y sabéis qué programa están haciendo? El programa también. Esta hace el programa este de cotilleo de Antena 3. Y esta chica siempre hace de cine, ¿no? Alguno de cine. Y no sé qué, casi no. ¿Sabes en qué canal están los programas? En Antena 3. Y esta chica puede ser en la 2 o en la 1, no sé. ¿Sueles ver alguno? Sí. Pues... ¿Qué te gusta más? Me gusta más el de Cayetana porque me gusta mucho el cine español. Y me gusta ver los programas de cine. Pero vamos, ¿alguna vez veo también el cotilleo? A ella. ¿Quién es? María Patiño. ¿Y sabes qué está haciendo actualmente? ¿Qué programa es? Eh... ¿Dónde está el corazón, no? Sí. ¿Sabes en qué cadena está? Antena 3. ¿Lo sueles ver habitualmente? No. De Zapping. ¿Y la otra chica no sabes quién es? No, me suena un poco, pero nada. Conozco a las dos. ¿Quiénes son? Cayetana, Guillén Cuervo, Cayetana es, ¿no? Y Patiño. ¿Y sabes a qué se dedican? ¿Qué están haciendo? Sí. Ella presentaba versión española y ahora le han dado el programa también de Días de Cine. Y ella sale en el programa de Corazón los viernes por la noche, creo, ¿no? ¿Cuál te gusta más de las dos? Hombre, Cayetana. ¿Por qué? Quizás porque se ve más interesante, a mí es que soy más de mujer inteligente, entonces Cayetana, aunque tiene su encanto también María Patiño. Según las respuestas obtenidas en nuestro estudio virtual de medios de hoy, podemos decir que María Patiño es más reconocida por las personas encuestadas, aunque han sido mayoría los que han reconocido ver el programa que presenta Cayetana Guillén Cuervo. Son Zéfo Figa.